Gracias a la vida Nos formamos en tiempos duros de nuestra historia entonces siempre hemos soñado con que quede algún registro así que este taller nos ha movido todo realmente nos ha llenado de recuerdos, de emociones y de reafirmar, digamos, nuestro compromiso y de creemos que no estamos equivocados en lo que hacemos y lo que tenemos que hacer por delante Todo nuestro agradecimiento a Fotos Atacama, a todo su equipo porque el trabajo que ustedes hacen realmente muy importante muy importante para la memoria de nuestra región para la memoria, yo me atrevo a decir, del país Udema tiene que perdurar, no puede morir porque todavía hay muchas cosas que hacer El derecho de vivir en paz Udema, presente, activa y combatiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!